Lo que te voy a decir es que no entra aquí para justificar. Para mí, para mí, tú eres un descarado porque haces negocio con un comunista abiertamente. Hola mi gente, bienvenidos todos a un Haceres Pensantes, esta vez para traerles el cara a cara con Ultra, la pequeña discusión que tuvimos y yo quiero que se queden con un mensaje positivo de todo esto. Al final aquí no gané yo, no es que haya perdido Ultra, no es que él se haya rendido ni ninguna de esas historias. Aquí lo que convenció a Ultra de lo que van a ver al final que él dice es la evidencia, es la patria y sobre todo el audio de Michael Olsorbo y la filtración por parte de este tipo. Mira la talla que saca el descarado este, mira la talla que saca. Para visitarlo, no sé qué, todo bonito. Entonces ese video yo se lo mandé a Martí. ¿Ya? O te lo repito, te lo repito, ese video yo se lo mandé a Martí. Vamos a ver, vamos a ver, espérate, a lo mejor no lo escuchaste porque como estás comprando cosas para el estudio. O bonito. Entonces ese video yo se lo mandé a Martí. Yo. Con el permiso de Misha, ¿no? Con el permiso de Misha. Mándí a Martí, Martí lo subió. Y nada, todo lo que sucedió hasta el día de hoy. Entonces Ultra, ¿quién lo filtró? ¿Quién lo mandó? Con el permiso de Misha, ¿eh? No con el permiso de Michael. Michael está preso. Aparte a Michael se le iba a llevar un reloj. Pero además tiene tanto descaro que yo te invito a que veas toda la entrevista, hagas la tarea y veas cómo él dice, ya no le vamos a llevar el gusano de cosas que le íbamos a llevar a Michael. Entonces no quiero que se queden con ese estado de opinión de que si se fajaron y al final ganó uno. No, no, no. Aquí, le repito, quien ganó fue la patria y ya lo vamos a ver. ¿Me escuchas? Maravillosamente. Dale, tíra. Dale, empieza. No, lo primero es, yo en el directo de Instagram, tú dijiste ahí que yo te estaba atacando y en el directo de Instagram yo me puse que no te dijeran descarado y me arrepiento. Y como me arrepiento te digo, normal, sin patas, no pasa nada, que para mí tú eres un descarado porque hacen negocio con comunistas que incluso tienen las manos metidas dentro de Cuba. Ya, eso era lo primero que te quería decir. Porque no te lo puedo dejar de decir. Ok. ¿Lo otro? ¿Lo otro? No, 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 ya, yo te lo digo. Tú eres, para mí, para mí, tú eres un descarado porque hacen negocio con un comunista abiertamente que está en contra del embargo, que filtró los audios a Michael Osorbo y que le está planificando la gira a Micha dentro de Cuba, pero que además es el manager del tipo que te cayó a ti en banda, a ti y a tu mujer. Entonces me pareces un descarado o no, un súper descarado, ahora mismo. Eso es lo que yo te tengo que decir a ti. Ok, ¿me escuchas? Dime, perfecto. Dime, perfecto. Mejor que nunca. Ok, mira, rápido, que estoy en un hondí por aquí y estoy comprando unas cosas. ¿Me sigue escuchando? Porque veo esto lento. Perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, lo que te voy a decir es que no entré aquí para justificarme. Tienes razón en todo lo que dijiste. Eso fue un mal negocio mío y no tenía que haber hecho negocio con ese tipo. Ahora pusiste eso de Michael y eso fue tremenda pinga de los ingados. Así que tienes razón en todo lo que dices. Eso es lo que quería decirte. No sé si me escuchaste. Te escuché perfectamente y te lo agradezco. Dale, mi hermano. Dale. Te lo agradezco de verdad. En serio te lo agradezco. De verdad. En serio. Pero al final nosotros no tenemos razón de ser, sino nos debemos a la verdad. Y decirles que me siento muy bien que hayas reconocido su error, para mí es más que suficiente. Más que suficiente. Con eso lo dijo todo. Yo ya no tengo más nada que agregar a esto. Voy a seguir, por supuesto, apoyando el trabajo de ULTRA y respetando su trabajo como lo he hecho hasta el día de hoy y como lo voy a seguir haciendo. Así es fácil. Así que nada. Espero que lo disfruten y que de esto crezcamos todos. Y sobre todo que aquí quien se favorece es la causa por la libertad de Cuba y es el enfoque que es contra la dictadura y contra todos los comunistas carepapas que favorecen a la dictadura. Así que nada. Nos vemos en la otra.